Mentirosa Todos te conocen bien Si a nadie te da confianza Todos te conocen bien Porque saben que es mala Mala como luz o luz Mentira mentirosa tú Tú nunca me quisiste nada Mentira mentirosa tú Tú nunca me quisiste nada Ya todo el mundo conoce Que tú tienes tu tiempo Oye, todo el mundo ya conoce Que tú tienes tu compao Por la lengua que te gasta Morirá como el pecado Abrazado Mentirosa El diablo te va a llevar La lengua entera tú Mentirosa Mentirosa El diablo te va a llevar Eres mala Eres chiquita y embustera Por eso La lengua tú Mentirosa Mentirosa El diablo te va a llevar Oye, mira, tato Yo nunca he dicho una mentira Yo siempre ando con la verdad Mentirosa El diablo te va a llevar Mentirosa La mentira es la falsía Oye, mira, no la decían Mentirosa El diablo te va a llevar Mentirosa Eres chiquita y embustera El diablo te va a llevar Mentirosa Por mentirosa El diablo te va a llevar Por mentirosa El diablo te va a llevar Que le voy a escribir una carta Yo siempre Yo siempre ando con la verdad La mentira en Puerto Rico no es terna Mentirosa El diablo te va a llevar Que le voy a escribir una carta 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 Mentirosa Mentirosa Momento en Sepia